Hacer un ranking en cualquier deporte es interesante y hasta llamativo, pero tener que nombrar en una lista a los jugadores de béisbol fallecidos en accidentes de tránsito en la República Dominicana, además de penoso, nos deja un mensaje, y es que algo anda mal con ellos. Bien dicen que la velocidad, el alcohol y la madrugada jamás combinan. En muchos casos, el alcohol junto al volante ha sido su peor enemigo. En otros, las altas horas de la noche en autopistas oscuras ha sido la peor de las rutas. Todo comienza el 11 de octubre de 1985, cuando Ramón Lora, catcher original del Licey, falleció tras chocar su vehículo que conducía en la carretera Santiago Navarrete con un tractor William Suero de los cerveceros de Milwaukee. El 30 de noviembre de 1995, muere al chocar su carro con un póster de luz en la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo. José Oliva, la liguita de las estrellas orientales, fallece el 22 de diciembre de 1995, accidente ocurrido en la autopista 6 de noviembre, la que une a Santo Domingo con San Cristóbal. El viejo Rufo, Rufino Linares, exjugador de los Leones del Escogidos, estrelló su automóvil con dos palmas en la autopista de las Américas el 16 de mayo de 1998. Andy Araujo, ex lanzador del Licey, falleció en el 2000, cuando se estrelló con un camión recolector de basura en la avenida Jacobo Magluta. Andújar Cedeño, conducía su lujoso Mercedes Benz en el trayecto San Pedro la Romana, chocando con un camión, hecho ocurrido el 28 de octubre del 2000. Cedeño, jugó en grandes ligas con los atos de Houston y en República Dominicana militó con los toros de Romana. José Uribe González, pierde la vida el 8 de diciembre del 2006, cuando chocó su jipeta con un camión en Misao. No más dolorosa ni mucho mayor importante, pero sí por su valor dentro de su organización de grandes ligas, el joven Oscar Taveras, salía de la carretera Sosua-Portoplata, perdió la vida junto a su novia el 24 de octubre del año 2014. Taveras jugó en grandes ligas con los cadenales de San Luis y en República Dominicana con las Águilas Ibaeñas. Una madrugada que nunca olvidará la fanaticada dominicana del béisbol es sin lugar a dudas la del 22 de enero del 2017, cuando Jordano Ventura y Andy Marte perdieron la vida en accidentes vial distintos. Ventura, de 25 años, se accidentó en la carretera Juan Adrián a 70 kilómetros al noreste de la capital de República Dominicana. Jordano militaba para los reales de Kansas City en grandes ligas y en República Dominicana para las Águilas del Cibao. En la misma jornada, Andy Marte conducía su jipeta Mercedes-Benz en la carretera San Francisco-Pimentel. Se estrelló con una casa perdiendo la vida en el instante. Marte militó en varios equipos en grandes ligas y venía de jugar en Corea del Sur. En República Dominicana pertenecía a las Águilas Ibaeñas. Vicente Alejandro King, Ramón Ramírez, José Miguel Rosario y Sandy Acevedo tenían varias cosas en común. Y es que eran jóvenes promesas de equipos de grandes ligas y a todos la muerte les arrebató la vida en accidentes de tránsito. Sería bueno o lo ideal que esta lista pare aquí y que no tengamos que hacer otro reporte incluyendo más de nuestros peloteros en esta triste historia que hoy tocó contar. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!